El día de hoy vamos a emitir una convocatoria dirigida a 337 médicos especialistas que tenemos en nuestro país. Estos médicos especialistas son médicos que están haciendo un estudio de alta especialidad o subespecialidad. Son profesionales de la salud con un muy alto valor profesional académico. Vamos a convocarlos a que se integren a los equipos sanitarios de atención de pacientes COVID. Siguiente, por favor. Esta sería la convocatoria. El señor secretario les va a enviar una carta personal a cada uno de esos 337 para invitarlos a que se incorporen a la atención de nuestros pacientes COVID. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!